La Cámara de Comercio Americana Nicaragüense, AMCHAN, respalda el llamado de 34 asociaciones médicas a una cuarentena voluntaria nacional. Más detalles de esta noticia con Michelle Polanco desde Control de Estudio. Muy buenas tardes, Michelle, te escuchamos. Buenas tardes, Daniela Obando, y buenas tardes a las personas que nos sintonizan. Conversamos vía Skype con el presidente de AMCHAN, quien habló acerca de este comunicado en el cual hacen un llamado a cuarentena voluntaria a sus empresas agremiadas. Según explicaba Arana, el propósito es precisamente reducir la curva de contagio. Vamos a dejarle parte de la entrevista que nos brindara Mario Arana, presidente de AMCHAN. Ahí se ve mejor. Ok. Ya de nuestro gremio, en realidad estamos haciendo un llamado, lo hemos venido haciendo desde el principio, porque la única manera de que podés controlar la curva, o sea, la curva es la tasa, digamos, de contagio a la cual viene creciendo el desarrollo de la pandemia. Y estamos en la etapa en donde este contagio está acelerándose. O viene ya acelerado desde hace cierta cantidad de tiempo y no hemos llegado al pico. Va a tomar todavía posiblemente unas semanas para que eso suceda. Pero, es decir, el tiempo que va a durar depende de si tomamos o no tomamos medidas. Y de ahí que esto es clave y sería importante también la colaboración, más allá del sector privado, también del sector público. En este sentido, es decir, y particularmente considerar el cierre de escuelas y considerar sobre todo, pues, es decir, que no se continúen dando a las generaciones, sino que llamar a todo el mundo al uso de mascarillas, al lavado de manos, a tener, pues, todas las prácticas de protección para aquellos que no pueden parar, dejar de trabajar. Es decir, creo que por lo menos sigan las recomendaciones de la OMS. Es urgente que realmente este periodo de estas semanas hagamos algo más a fondo de lo que se ha hecho hasta la fecha. Porque si no, la pandemia va a durar mucho más tiempo. Y al final de cuentas termina siendo dañino desde el punto de vista de pérdidas de vida humanas que se pudiesen haber salvado. Es decir, y social y económicamente igualmente. Entonces, lo importante es que nosotros encontremos un balance entre todas las consideraciones que puedan haber. Y realmente es la recomendación que hacemos. Es decir, una cuarentena voluntaria, la apoyamos, apoyamos lo que nos están diciendo los especialistas, los médicos. Hay más de 30 asociaciones médicas que se pronuncian. Entonces, nosotros estamos apoyando lo que ellos nos invitan a hacer como gremio. Pero también, pues, también invitamos al resto de empresas y al país en general a seguir esta recomendación. Doc Mario, ¿conocen si ya hay empresas que están agremiadas a la Cámara que ya tomaron esta decisión? Sí, definitivamente. Te puedo dar ejemplos, por ejemplo, Pizza Hut, Fridays, son dos empresas norteamericanas que definitivamente han cerrado los restaurantes. Pues, ¿verdad? O sea, eso va a estar cerrado por tres a cuatro semanas. Para darte un ejemplo claro, pues, de empresas. Pero, por otro lado, otras como Walmart o Cargill, o sea, son empresas esenciales. Esas están en la producción o en la distribución de alimentos. Entonces, esas, es decir, realmente, pues, no necesariamente van a cerrar. Pero ya hemos visto casos de empresas que lo están haciendo. Ahora, don Mario, estas empresas que han decidido modificar su manera de trabajo, porque entendemos que los restaurantes estarán prestando el servicio a domicilio, ¿cuáles son las condiciones que le están haciendo esto? ¿Qué va a suceder con los trabajadores que atendían al público en el restaurante? ¿Se van a cuenta de vacaciones como un permiso especial o no se le van a tocar sus vacaciones? ¿Cuál es el trato al que llegaron con los trabajadores? Bueno, mira, eso realmente es algo que cada empresa tiene su política. No nos podemos meter a eso, es decir, pero obviamente, como filosofía general, o sea, aquí se está llamando la solidaridad y la solidaridad es lo que se está tratando de hacer. Es decir, esto quiere decir que básicamente se le está dando apoyo a los trabajadores que se puedan quedar en casa para que se queden en casa. Algunos utilizan mecanismos de vacación si los tienen disponibles, otros realmente están asumiendo los costos, pues, ¿verdad? Sabemos, en particular, por ejemplo, de los casos de los bancos que están asumiendo los costos de mantener a su personal independiente de si están asistiendo o no están asistiendo, es decir, a su trabajo. Pues, verdaderamente, muchos pueden funcionar desde casa, otros no necesariamente, pero de lo que se trata es descongestionar las aglomeraciones y en ese sentido, pues, cada empresa, cada negocio utiliza su propio protocolo. Escuchábamos las declaraciones que brindara vía Skype el presidente de la Cámara de Comercio Nicaragüense, americana-nicaragüense, en donde muestran su respaldo al llamado de realizar autocuarentena, llamado que realizaran 33 asociaciones médicas el pasado lunes. Es todo lo que tengo que informar. Yo regreso la señal a estudio con Maribel.